de la bahía con toda la información del tiempo y el tráfico y nos vamos directo al tiempo para el norte de la bahía. Hoy en Santa Rosa nos espera un día con máximas de 54, como lo podemos ver, mínimas de 41. Y ahora sí vamos a pasar al tráfico, pero vamos a empezar viendo cómo está el tráfico, muy pesado a esta hora en dirección hacia San Francisco. Esto aquí como podemos ver es el laberinto MacArthur y está bastante retrasado, por supuesto, para los que van usando Carpool, todo va bastante fluido, pero por eso les recomiendo que usen el transporte público como el BART y también el VTA. 6.42 de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta Área de la Bahía. Y ahora pasamos a la ciudad de Oakland para revisar el pronóstico extendido para este fin de semana. Hoy máximas de 60 con mínimas de 50 y grados en los medios 40 y 50. Las lluvias llegan el sábado al mediodía y continúan hasta el lunes. Y seguimos aquí en Despierta y nos vamos directo a la ciudad de San Francisco para ver el tiempo para el día de hoy. Las máximas se elevan a los 56 con mínimas que descienden a los 44 grados. Actualmente la temperatura es de 43 grados. Y también hay buenas nuevas porque finalmente ya está lista la nueva extensión del BART que abrirá su servicio el sábado 25 de marzo. Es una conexión de 4 a 5 millas de distancia que conecta la actual estación de Fremont con esta nueva estación localizada en Warm Springs, al sur de Fremont. Y la nueva estación tiene 2,082 estacionamientos, incluyendo estacionamientos de carga para carros eléctricos. Hoy les quiero hablar de las aplicaciones. Si te gusta llevar una vida saludable y activa, hoy te quiero presentar una aplicación que te puede ayudar. Se llama Fitonomy y es básicamente un entrenador y nutricionista en uno. Te ofrece ejercicios para cada parte de tu cuerpo. Y no solo eso, pero te enseña cómo hacer cada ejercicio a través de videos que puedes ver en 360 grados. ¿A que no sabías que Rusia es más grande que Plutón? ¿Te suena falso este dato curioso? Pues en el internet circula este dato bastante cuestionable. ¿Pero qué crees? Es totalmente cierto. En las medidas de ambos, Rusia mide 17 millones de kilómetros cuadrados, mientras que se estima que la superficie de Plutón es de 17 millones, aunque algunos aseguran que mide 16 millones 650 mil kilómetros cuadrados. Con un asombroso anillo de fuego en el cielo que solo duró dos minutos, cientos de personas fueron testigos del primer eclipse solar anular que se vivió desde la Patagonia Argentina y en algunas ciudades de Chile. El increíble fenómeno astronómico donde la luna se interpone entre el sol y la tierra tardó dos horas. El fenómeno acaparó la atención de miles de personas alrededor del mundo, quienes a través de las redes sociales se conectaron en vivo. ¿Y qué sucedió un día como hoy en la historia? Pero en 1993 te cuento que murió en Perugia, Italia, el constructor italiano de automóviles Ferruccio Lamborghini. Era el fundador de la empresa que lleva su nombre. Se formó como técnico industrial en Italia y tras ser constructor de Ferrari, decidió construir un auto deportivo mejor que el Ferrari. Y los resultados fueron excelentes y muy caros. Yo soy Flor Melara y hoy me encuentro con Carlos Sendejas. Hoy es el lunes de Motivación o Motivation Monday. Y queremos hablar de un tema muy importante. El reto de incrementar. Es tan importante a la hora de hacer ejercicio. Y háblanos un poquito de por qué debemos de hacer esto. Fíjate que el reto de incrementar, Flor, es un reto que a nosotros mismos nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo se acostumbra a una rutina. Buenos días. Seguimos aquí en Despierta, área de la Bahía. Y hoy, como cada lunes, es lunes de Motivación, Motivation Monday. Buenos días, Carlos. Buenos días, Bárbara. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Allá en casita. Ya estamos listos, ¿verdad? Ya listos. Hoy les tenemos unos ejercicios para los brazos, para empezar a hacer este músculo que tiene aquí Carlos. Y para nosotras, las mujeres, para definir los brazos, para adelgazarlos un poquito más. Y pues también tenemos un ejercicio para el abdomen, ¿verdad? Exacto. Vamos a hacer tres ejercicios. Hola, yo soy Flor Melara y me encuentro aquí afuera del espectáculo de Cirque du Soleil, Lucia. Y vamos a conocer a algunos artistas y también ver cómo se preparan detrás de escena. Vámonos a ver. Nos encontramos aquí en la zona de entrenamiento y estoy con Rosa Pratt, que ella es la vocera de Lucia para Cirque du Soleil. ¿Y qué nos tienes el día de hoy? Pues mira, hoy gracias por haber venido primero que nada y les vamos a dar un tour detrás de escena para que vean un poquito cómo se pone este espectáculo de Lucia. Son más de 100 millones de árboles que se cortan cada año para producir estas cartas que nos envían por correo. Otra cosa que me gusta mucho es que hay diferentes mensajes que le puedes enviar a personas que están acosando a otros en las redes sociales. Mensajes como, I saw that not cool, o bullying is boring. Son uno de los muchos mensajes que le puedes enviar a otra persona para dejarles saber que lo que están publicando no te parece. No se pierda la Feria de Salud de Univision 14 en Santa Rosa, el sábado 25 de junio de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Hágase pruebas básicas de salud gratuitas, entérese de cómo mejorar su salud y diviértase con toda su familia. Patrocinado por Manly Honda Supertienda. En California, los latinos somos el 38% de la población, pero solo el 17 salimos a votar. Únase a Univision 14 este martes 27 de septiembre para el Día Nacional del Registro de Votar. Tendremos una línea de ayuda con expertos contestando sus preguntas. No dejes que tus hijos pierdan lo que aprendieron durante el año. Únete al campamento virtual de verano en hashtag clave al éxito. Esta semana en el campamento virtual de verano hablaremos sobre familia y comunidad. Únete en univision.com diagonal éxito. Visite nuestra página web en www.autoworksandco.com. Allí hallará información de los servicios que ofrecemos y una página de fotos de nuestro trabajo.